Desde el día 10 estamos acá interviniendo todos los sectores de Los Alcarrizos y vamos a estar hasta el día primero, que es el gran día de la inauguración del teleférico, que luego viene el metro, luego vienen avenidas también, asfaltados, que ha estado trayendo el gobierno, trabajando también de la mano con la alcaldía para traerle soluciones a la comunidad de Los Alcarrizos, que es una de las comunidades que más necesita en la República Dominicana. Hemos traído 94 operativos, dentro de esos dos grandes con La Patana y hemos impactado más de 20.000 familias en todo lo que es el sector de Los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, en toda esa franja por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader. Eso ha impactado de manera positiva el cambio en los techos, la participación, el apoyo a los comercios económicos, el apoyo de INEFRE, a vender el producto a buen precio, al Ministerio de Obras Públicas, a Propey, a toda la institución del gobierno. Que precisamente eso es lo que debemos de hacer, seguir y llevarlo a cabo, la directrice y la programación del gobierno que no se cansa para trabajar y para invertir los recursos del pueblo a favor del pueblo. Si el pollo lo venden a 150, entero, viene saliendo la libra bien barata, la gente lo compra y el arroz también, quiere decir que nos queda bien a todos. Si uno compra aquí con mil pesos, lo que uno compra aquí con mil pesos casi le puede durar la quincena. Esto está muy bien, por nosotros lo que necesitamos, porque somos pobres y no estamos trabajando, y lo que hacemos es que arañamos. Gracias. 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 Gracias.